Es hora de analizar, uno de los últimos episodios de la serie, antes de comenzar con Stacash, ya que, este episodio trata de una aventura de Vimo. En sí, este capítulo fue muy bueno, lleno de humor y ternura, como siempre nos da Vimo. Claro está, que muy a pesar de eso, cuenta con algunas curiosidades, las cuales veremos a continuación. Vimo y Fútbol, parecen no ser, dos identidades separadas, más bien, son dos diferentes seres de dimensiones alternas, ya que Fútbol, vive dentro del espejo, un lugar del cual a muchas personas les fascina pensar, ya que, te imaginas un mundo donde todo es igual a lo que ves, donde vive una personalidad diferente a ti, incluso se han llegado a considerar a los espejos, como un portal a otra dimensión o hacia el mundo de los muertos, siendo usados incluso, en los creepypastas para hacer invocaciones, como Bloody Merrio, aquel ser que te otorgara poderes, a cambio de un cigarrillo. Hay muchas creencias acerca de la vida dentro de ese plano, o dimensión alterna, además de muchas leyendas y mitos, acerca de los espejos, ya que, incluso podrían ser usados para atrapar a seres demoníacos y espíritus malignos. También veremos, una nueva aparición de Néctor, quien al parecer, no le cae tan bien Vimo, ya que se alegra, de que éste se vaya. El bastón Shillelag es un tipo de bastón de origen irlandés, referencia hacia esa cultura. Catoptropobia, es el nombre por el que se le conoce al miedo a los espejos, también se le conoce como isoptropobia, los pacientes pueden temerle a los espejos por una variedad de razones, normalmente por algún viejo trauma emocional involucrando a los espejos, pero también por superstición, miedo a ser observado a través de los espejos, o de que los espejos sean una puerta hacia lo sobrenatural o una ventana hacia otro mundo. ¡Suscríbete al canal!